Bienvenido a Yolo Camotes, videos de temas de interés general. Los Beatles. Es la banda más icónica en la historia de la música moderna, cuyas ventas certificadas aún después de ser extinta, superan por mucho a sus más cercanos contrincantes, con más de 600 millones de discos vendidos en todo el mundo. Todos hemos escuchado alguna vez su música, ya sea original o en las versiones más modernas de las mismas. Pero pocos saben que este cuarteto de ingleses tenía una relación especial con México, a través de un hombre que es conocido por muchos. Es por eso que Yolo Camotes tiene placer de presentarles el día de hoy The Beatles y el Sargento Tintán. Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés Castillo, mejor conocido como Tintán, murió el 27 de junio de 1973, siendo uno de los artistas más dinámicos y geniales de México. Hombre inteligente, bondadoso y trabajador al que nunca se le subió la fama a la cabeza y compartía su fortuna con los más necesitados, como el cabaret que abrió y donde no cobraba ni un centavo el que asistía a él, o cuando un día, mientras estaba filmando una película en 1948, tomó una actriz de la época y se la llevó a Londres a ver la clausura de las Olimpiadas, en la que el equipo ecuestre de México había ganado cuatro mediales de oro. ¿Por qué? Nada más, para ir a dar la vuelta. Así era Tintán. Todos conocemos el personaje que le dio fama mundial, el pachuco. Pero Tintán también era fan de los Beatles. La admiración que Tintán tenía por el cuarteto de Liverpool era pública y notoria. Su hija, Rosalía Valdés, relata que durante sus viajes frecuentemente Tintán escuchaba la música de los Beatles. A mediados de los años 60, el cómico se tomó la libertad de realizar un homenaje a los Beatles haciendo su propia versión de I Wanna Hold Your Hand, adaptado al tintanismo, por así decirlo, como Quiero Rascarme Aquí, y que se grabó en un disco de acetato titulado Tintán y su carnal Marcelo. La canción parodia la versión original con un coro que canta, Oye, dame tu mano que tengo comezón, Oye, dame tu mano, Quiero Rascarme Aquí, y es presentado con la siguiente introducción. Señoras y señores, como ustedes se habrán dado cuenta, el dueño del bululú este quiere que le azotemos con la marmaja de la beberecua, pero como nosotros somos la nueva variedad, mejor les vamos a cantar una cancioncita entre yo y mi tío. Te voy a cantar una canción estilo ameriqueque. Cuenta la leyenda que la admiración Beatles-Tintán era recíproca, en particular con Ringo Starr, con quien frecuentemente se comunicaba por teléfono. Ambos se conocieron durante uno de los tantos viajes de Tintán a Inglaterra. Por aquel entonces, estaba a punto de gestarse lo que sería el álbum más conocido en los Beatles, Sgt. Pepper, Sargento Pimienta, Un artista llamado Peter Blake sería el encargado de la portada. John Lennon y Paul McCartney le dijeron al artista, queremos que nos diseñes la portada de nuestro nuevo disco, algo como si la banda terminara un concierto en el parque. En la portada del Sargento Pimienta se ven los cuatro Beatles, de cera, vestidos como Sargento Pimienta, con insignia de la Policía de Ontario y de la Armada del Reino Unido, acompañados de un grupo de 70 famosos, incluidos escritores, músicos, estrellas de cine y a petición de George Harrison, un gurú de la India. En una de las llamadas telefónicas entre Ringo y Tintán, Ringo le comentó a Germán sobre su nuevo proyecto y le invitó a posar en la portada, a lo que Germán, más que contento, aceptó, extasiado, pues para él significaba mucho este gesto. Así, podemos buscar dentro de esta obra a Marlene Dietrich, Bob Dylan, Edgar Allan Poe, Fred Astaire, Oscar Wilde, Marlon Brando, Aldous Huxley, Albert Einstein, Marilyn Monroe, Stuart Sutcliffe, el primer bajista de los Beatles, entre otros. Originalmente, se suponía que también aparecería la imagen de Hitler, Gandhi y Jesucristo. Pero, ¿Hitler? Cuando apenas unos lustros atrás había terminado la Segunda Guerra Mundial, causando millones de muertes, no. Y la imagen fue retirada. ¿Gandy? ¿Poner un disco quien había arrebatado una de las colonias más prósperas del Imperio Británico? No muy buena idea. ¿Jesucristo? Por supuesto que no. ¿Elvis? Tampoco. El proyecto causó tal polémica que Tintán fue presionado por sus representantes, diciéndole que su imagen como artista sería severamente dañada en México y Latinoamérica por los sectores más conservadores de su público si aparecía en la portada. Tintán lo sabía y a regañadientes y con todo el dolor de su corazón le llamó a su amigo Ringo y le comentó sobre esto. Ringo entendió perfectamente, por lo que no se molestó. Pero Tintán no era un hombre que podía ser presionado fácilmente, así que no se quedó con los brazos cruzados y de alguna forma tenía que aparecer en la portada, así que le envió a Ringo en su representación un árbol de la vida realizado por un alfarero de Metepec, el cual finalmente aparece en la portada, a los pies de la estrella de cine Diane Doors. Y así, Tintán, por lo menos en esencia, se escabulló a la portada y a la inmortalidad musical, junto a los Beatles en la Sargento Pimienta. Los bellísimos países de habla hispana con los que compartimos una historia en común. Muchísimas gracias.